Bueno, capítulo 4 o parte 4 de El Planeta de los Simios, los viajeros o astronautas ya se encuentran dentro de este planeta que está girando alrededor de Beteljus. Hay una descripción inicial, hay una descripción al inicio del capítulo que tiene que ver con algunas cuestiones ahí como medias fantasiosas de cómo lo están viendo. Y a continuación, en el segundo párrafo se lee. Y bueno, aquí en este párrafo, no sé, insisto, qué tanto se alcance como a percibir de repente la lectura así por lo del video y todo esto, pero hay tres o cuatro cosas que me llaman la atención. De entrada, hay dos elementos como propiamente de esta cuestión como de las máquinas o que tienen que ver con el género y pues el primero de ellos es la escafandra, ¿no? Nos pusimos las escafandras y abrimos con precaución un ojo de buey de la chalupa. La escafandra pues es como el traje realmente espacial del astronauta, pero pues es como el concepto, ¿no? Y la segunda, el ojo de buey, que son estos pues como ventanillas que tienen algunas puertas para mirar de adentro hacia afuera. E insisto, aunque de repente parece como muy sin importancia, creo que son dos elementos a considerar cuando estamos escribiendo nosotros nuestras historias y que pues aquí están colocados, como te digo, de manera muy natural. No hubo ningún movimiento de aire, las presiones interior y exterior estaban equilibradas. Ahí otra cuestión como un poco científica, ¿no? No tan pesada, pero bueno, finalmente ahí está. El bosque rodeaba el claro como las murallas, una fortaleza, descripción. Ningún ruido, ningún movimiento, turbaba su calma, descripción. La temperatura era alta pero soportable, unos 25 grados centígrados. Nuevamente aquí el tema, te digo, de la ciencia, también colocado de manera muy ligerita. Y nuevamente también el tema de lo numérico, ¿no? Unos 25 grados centígrados. A continuación se describe como los viajeros dejan libre ahí un chimpancé como para probar esta onda de la atmósfera. Una vez que le quitamos el traje espacial, el mono pareció muy feliz y para nada incómodo. Estaba como embriagado de sentirse libre sobre el suelo. Después de algunos brincos, se lanzó a correr hacia el bosque, saltó sobre un árbol y siguió sus cabriolas en las ramas. Pronto se alejó y desapareció a pesar de nuestros gestos y llamadas. Así que bueno, te digo, lo dejan libre para probar que esta onda de la atmósfera funcione bien. Y un apunte rápido en el que no tenía pensado como detenerme tanto, pero como son varios detalles, igual lo tengo que mencionar. Es la onda de cómo aquí el autor Pierre Bouillet, no sé cómo se pronuncie, si hace esta comparación o esta onda del entendimiento de cómo si estás viajando hacia otro planeta, pues primero hay que verificar esta onda de la atmósfera y demás. Y esto lo digo en el sentido de que, por ejemplo, hay algunos otros autores como Ray Bradbury, que de repente en sus cuentos cuando viajan, por ejemplo, a Marte, que es el destino principal de los personajes de este autor, no está esta onda de probar la atmósfera. Incluso un comentario que a mí me gusta estar comentando repetidamente, pero por conciencia, es que Ray Bradbury decía, o se considera más que un autor de ciencia ficción, un autor de fantasía. Es decir, que a pesar de espaciales, viajes, obviamente, hacia otros planetas y cosas de este tipo, el abordaje, es decir, como el punto de vista desde cuál escribe, no se basa tanto, como te digo, en lo numérico, en esta onda de las teorías científicas, o si las abordes más desde el punto de vista de lo científico. Y ahí hay una diferencia, como por ejemplo, con este autor, que te digo, si lo va como considerando, o como otros, como Guido Verne, que ya también lo mencionamos. Bueno, sucede esta cosa del chimpancé, y una cosa importante, aunque obviamente uno no ha terminado la novela, es llegar a esta parte, a donde al planeta, te digo, que únicamente se le ha descrito, por fin se le da un nombre, bueno, por fin, por decirlo así, porque realmente la novela va empezando y está bien. Antes de cualquier iniciativa, nos pareció, por su semejanza con nuestra tierra. De hecho, por ahí, cuando tú vas avanzando en la descripción, hay nuevamente como otras comparaciones muy rapiditas con la tierra, ¿no? Nos sentíamos livianos y marchábamos con alegría, no porque la gravedad fuera más leve que en la tierra. También en eso la analogía era total. La descripción del capítulo, te digo, que de hecho también es bastante cortito, son dos, tres páginas, sigue avanzando, y aquí, dentro de toda esta onda de la ciencia ficción, hay un elemento muy interesante que es, igual que al inicio, una consideración ahí poética, poética porque los viajeros llegan a una cascada y caía a nuestros pies desde una altura de varios metros en una especie de lago. Una piscina natural bordeada de rocas mezcladas con arena cuya superficie reflejaba el fuego de Betelgeuse, entonces en su zenith. O sea, si te das cuenta, esta última parte está, pues es una imagen poética, de hecho también ahí hay un trazo de esto al inicio del capítulo. Rocas mezcladas con arena cuya superficie reflejaba entonces en su zenith. El profesor Antel hace una prueba ahí como con la mano, o sea, tomaba como un chorrito de agua porque no estaban como muy seguros de que fuera así, pero finalmente confirma y dice, esto no puede ser sino agua, murmuró. Bueno, finalmente el capítulo termina con un párrafo como bastante amplio del que voy a leer una parte. Los rayos ardientes de Betelgeuse que invadía el cielo sobre nuestras cabezas con una enorme pelota, como una enorme pelota roja, muy visible a una pequeña franja de arena húmeda, se veía la huella de un pie humano. Digo, ya por la cuestión como de las películas que son la versión cinematográfica de todo esto, sabemos que seguramente no se trata de un pie humano, incluso por el mismo título del libro, El planeta de los simios. Si uno está atento, puede pensar, aunque es inevitable, no tanto por la novela, sino por el contexto, uno puede pensar que se va a tratar como de estos simios inteligentes que están habitando el planeta. Sin embargo, el último apunte que yo considero interesante es como, como te digo, la novela está llevada de manera lineal, como paso a paso, con todos estos elementos de ciencia ficción y poéticos, incluso colocados de manera muy, muy simple, muy bella y que eso lo hace como, como un gran libro, ¿no? O sea, de repente.